Ella es chispión Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna En las noches de luna llena Hacen el amor En la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un Dios Ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida